Hola, qué tal amigos de Radioteca, espero que se la estén pasando muy bien. Nos encontramos con un amigo del gremio de los sonideros, Martín, de este sonido Dimensión Latina, quien tiene una invitación para todos ustedes, porque va a haber un evento importante en Tecamachalco, en el barrio de San Sebastián, el próximo mes de enero, y qué mejor que él nos platique cuál va a ser esta actividad que se va a estar realizando, platícanos, va a ser un baile sonidero. Así es, mi buen amigo, y mira, pues qué mejor invitar a todo el público que, bueno, pues no nos alcanza a escuchar. Y bueno, están completamente invitados para el próximo 19 de enero del 2019, habrá un evento sonidero ahí en el barrio San Sebastián, se presenta Rubén León, el inglesito, se presenta este sonido caballero, Dimensión Latina, y otro sonido, se llama sonido mercurio. Los esperamos, habrá precios populares, barra y antojitos mexicanos. ¿Y dónde se va a hacer? Va a ser en el marco de la feria de este barrio, tengo entendido. Ah, mira, me parece que va a ser en frente de la SMAC, sí, ya está completamente confirmado, lugar, fecha, ya nada más esperamos que asistan, y de igual manera invitamos nuevamente a toda la gente. 19 de enero, a partir de... Las 8 de la noche, allá los esperamos de 8 hasta como a las 3, 4 de la mañana. Hasta que aguante el cuerpo, va a estar el inglesito, así es que para todos los seguidores de este sonido, pues lo van a poder disfrutar en esta ocasión totalmente en vivo. Ok, sí, y bueno, allá los esperamos, así es que no se pierdan este reventón sonidero. Próximo 19 de enero, no se les olvide, Rubén León el inglesito, sonido caballero, dimensión latina y sonido mercurio. Y lo más importante, quiero entender, estricta vigilancia, va a haber acceso para todos los que quieran acudir, y como tú bien dices, antojitos mexicanos y precios populares en las bebidas. Así es, va a haber de todo, va a haber barra libre y va a haber estricta vigilancia a partir de las 8 de la noche. Ya llegaron los chamacos, los vagos de la colonia, ya están presentes, vagos de la colonia, aquí, el inglesito. Para saludar a Gladys y la chica con mi ambera, que ya están presentes, aquelito loco, niños de la luz, para Titan Salsa. Hablando de salsa, hoy vamos a tocar buena salsa. Para saludar, vángale un saludo a Olit Chicas Gasper, barrio Boxer, para Damián y la SP16. Otra vez, el inglesito. Vamos a verla, qué bonita cumbia. Pues ahí está la invitación para que acudan, esto en el marco de la feria de este barrio de San Sebastián, muy cerca del centro de Tecamachalco. Para los que nos ven de otros municipios, pues acudan, es una de las pocas oportunidades que van a tener de ver a este personaje, que es el inglesito, quien ya no había estado por esta zona, va a regresar conjuntamente con otros sonidos, y pues es una oportunidad importante, ¿no? Los costos, quiero entender, que van a ser muy accesibles. Ah, sí, y no se les olvide que parte de lo recaudado va a ser donado a la capilla de San Sebastián, ¿eh? Así es que va a haber de todo, recuerden, este, estricta vigilancia, va a haber barra, ¿eh? Ahí adentro del evento, y los boletitos se estarán vendiendo a partir de las siete y media de la noche. Ahí en el punto de acceso, ¿ahí donde se van a estar vendiendo? ¿No va a haber otro punto donde lo ventan? Ahí mero va a ser el punto donde se van a estar vendiendo los boletos. Pues ahí está la invitación, y sobre todo que van a apoyar, ¿no? Esta causa de la iglesia, que sufrió daños por el sismo del pasado diecinueve de septiembre del año pasado, y van a estar apoyándolos, ¿no? Ah, ok, de antemano igual agradecemos el apoyo por parte de la comisión a Cuco Maldonado y a Mon, ¿verdad? Los de la talachería Mon, que, bueno, nos apoyaron, ¿verdad? Para que este evento salga de lo mejor. Pues ahí está la invitación, no se pierdan el inglesito, este próximo diecinueve de enero, en el barro de San Sebastián, a partir de las ocho de la noche. Así es mi buen amigo Javier, allá los esperamos todo mundo. Pues ahí está la invitación, que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto. Hasta luego.